ello la que tal mis queridísimos nacamas como están espero que estén bastante bien el día de hoy chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de aquí no 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 hoy no vamos a ver un vídeo de king legacy hoy vamos a jugar a otro juego por ahí en los comentarios pueden poner a qué juego creen que voy a jugar el día de hoy vale y pues el título se los mostraré bueno se los diré hasta que les muestre el juego ok chicos pues ya saben muy importante si les gusta el contenido o los contenidos de mi canal te agradece bastantísimo serán esos grandiosos likes compartan los vídeos también para que más personas conozcan sobre los temas que vemos y si no estás suscrito pica el botoncito rojo y activa todas las notificaciones come frutas y verduras y no te olvides de tomar agua brother o sister ok bueno sin más vámonos con la vaina de hoy preparados para saber qué juego vamos a jugar hoy yo creo que sí chicos ahí está es el gran peace online por ahí muchas personas me ponían en los comentarios para cuando el gp o para cuando grand peace online y pues nada chicos aquí ya se los tengo hice todo lo posible para conseguirlo y déjenme decirles que este juego no es free to play tenemos que pagar la cantidad de 200 robots para que podamos jugar o para que desbloqueamos el botón de play acá en roblox vale muy importante chicos también en este canal vamos a ver muchísimos juegos con temáticas de one peace este fabuloso anime pues que se trata sobre una historia de piratas vale si tú no has visto este fabuloso anime que esperas brother y sister la verdad que este es uno de los animes que ha perdurado bastantes años y sigue en emisión todavía si tú quieres verte esta fabulosa historia de luffy y sus piratas o sus nakamas sus compañeros puedes verla en la plataforma de streaming de anime que se llama crunchyroll puntocom o en cualquier otra plataforma de streaming de anime vale la que sea de tu agrado ok bueno sin más yo creo que estamos preparados para darnos la primera impresión de grand peace online dará darán vámonos por ahí chicos a ver ya está apareciendo casi la pantalla vale vale uy 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 me gusta o esto yo creo que lo voy a lo voy a hacer para para la miniatura chicos esta se va para miniatura brothers perfectísimo y ahí está la pantalla de inicio chicos me encanta me encanta el logo la verdad es esos contrastes de color dorado con grises rojos me gusta bastante chicos y yo creo que esta es la primera isla la inicial la que estamos viendo ahorita mis ok además escúchense sexo un track escúchense lo uy 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 me encanta brother me encanta bueno chicos como sabrán yo bueno es mi primera vez en este juego entonces pues yo creo que necesito una guía para principiantes vale así que ahorita mismo vámonos a ver una de esas guías bueno chicos por aquí nos pasamos a lo que sería el google y por acá yo ya les tengo una pequeña guía para principiantes perfecto dice grand peace online puede ser desalentador para los recién llegados y eso se debe en gran parte a que no hay un tutorial a seguir si estás perdido esta breve guía está destinada a ayudar a los jugadores a comprender qué hacer en el juego y lo más importante a cómo hacerlo si tú quieres ver esta guía en la descripción del vídeo vas a encontrar el link directo vale estamos ahorita en la página de online fandom.com y en esa página encuentras diferentes guías de cualquier juego de roblox películas o juegos de cualquier otra plataforma vale ok chicos vamos a ver lo primero que es la personalización dice cuando estás en la pantalla de título puedes elegir personalizar a tu personaje en cualquier momento que lo desees haciendo clic en personalizar todo aquí es cosmético excepto tu raza ok la palabra raza hay que tenerla ahorita en mente chicos ahorita la vamos a ver perfecto cambiémonos al juego démosle a play y seleccionemos customizar o personalizar vale perfecto aquí estamos ya en la parte de personalización en español y customización o customización en inglés no sé si se pronuncia así pero bueno por aquí tenemos dos estilos de cabello ok en estos estilos de cabello vamos a encontrar infinidad de cabellos de todos los tipos de animes que se imaginen desde dragon ball z naruto one piece y demás vale también vamos a encontrar diferentes barbas o estilos de barba ok yo me voy a dejar ese en el primary hair en los dos cabellos o en las dos secciones de cabello van a encontrar lo mismo vale entonces por aquí yo me dejo ese cabello me gustó bastante perfecto le podemos cambiar el color a nuestro cabello como lo vamos a hacer utilizando los controles de color que están por acá no me gustaron mucho pero bueno aquí les voy a decir cómo se utiliza en básicamente hay que seleccionar en el centro o donde está el círculo de acá para seleccionar el color de tu agrado vale por ejemplo le pongamos un rojo un rosado por acá bueno es un algo así como rosado por acá tenemos el selector de intensidad del color vale mientras menos intensidad del color se torna hasta el más oscuro que sería el negro y entre más intensidad se torna al color que tú seleccionaste después tienes que darle a hacer color y listo ya se puso el color de cabello perfecto esto mismo pasa o la misma las mismas instrucciones serían para el primary hair ok voy a regresar el color porque me gusta el blanco ahora veamos lo que sería las playeras o las shirts vale tenemos tres estilos hay para estilos masculinos y femeninos así que aquí puedes seleccionar el que tú quieras el color aquí tenemos dos secciones primary color y secondary color para saber que está seleccionado una opción es se torna un poco gris vale entonces de igual forma acá por ejemplo selecciona el primary color como ven es un poco gris y de igual forma el color selección el color la intensidad y seteo el color y pum ya se seteo vale yo creo que está bastante intuitivo así como les estoy explicando vale perfectísimo en los pantalones sería lo mismo aquí tengan paciencia porque a veces no se selecciona rápido así que en los pantalones tenemos igual el primary color y secondary color y la ubicación de los dos colores va a ser dependiendo de la prenda que tú selecciones ok por ejemplo ahí vean que son como unos shorts unos vestiditos y etcétera yo me quedaré con los de luffy y en los zapatos en los zapatos es más fácil porque son como los bueno básicamente son puras sandalias vale así que aquí no hay no hay más que hacer tú seleccionas un zapato pones el color y listo vale para seleccionar las opciones piquenle a donde está el el texto para que se seleccionen más rápidamente qué más podemos hacer aquí en la customización podemos cambiarnos los ojos si queremos no sé tener ojos espantados ojos de algún otro personaje de anime de sang y de cualquier personaje vean tenemos 74 ojos así que pueden personalizar su personaje bastante bien en las bocas pues tenemos bastantes estilos si quieres que esté sonriendo quieres que tenga colmillos que es que tenga la boca cerrada etcétera también tenemos la parte de altura vale aquí podemos ser muy chaparritos o muy altos en la parte también tenemos la de anchura vale me confundí por ahí y aquí podemos ser o muy anchos o muy angostos vale yo quiero ser angosto perfecto ahí me parece bien en esta parte de no le entendí bien pero creo que es el estilo de cara vale tenemos tres estilos así que le voy a dejar el 11 me gusta más y en la parte de skin o piel tendríamos el color que podemos utilizar de la piel va a dejar el 1 me gustó por aquí dice yo a skype y aquí nos dice la raza que nos da a nosotros entrar al juego vale esta raza es completamente random por aquí vemos las probabilidades de obtenerlas así que la que yo tengo que se skypean vean por eso tengo las alitas eso es el 15% de probabilidad de obtenerla vale yo creo que me lleve una buena raza bueno una más o menos ok chicos cómo se cambian las razas aquí mismo en esta pantalla de customización tenemos la parte de race roll vale al nosotros hacer el race roll estaría espineando un cambio de raza aquí están las probabilidades y dependiendo del tipo de raza nos va a dar ciertas ciertos beneficios y ciertos estilos cosméticos que ahorita mismo vamos a ver para que se necesita para hacer los race roll se necesitan tener re rolls vale por aquí vean que yo tengo cero entonces para comprarlos hay que presionar la donde dice buy more y acá podemos comprar diferentes cantidades al comprar uno pues nos cobran 50 robux así que todo esto es con robux chicos y al comprar 50 nos cobrarían 2000 robux perfecto creo que ahí no 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 que hice bueno pues ya le di a play ok ahorita mismo vámonos a ver lo de las razas chicos antes de entrar al juego perfecto bueno chicos por ahí si se preguntaban si habían códigos por aquí estamos viendo el único código que está disponible vale que es este está bastante grande la verdad pero este código nada más se utiliza para resetear los puntos de stats como están viendo aquí en los códigos expirados también nos da lo que sería códigos para los reyes roll así que estén pendientes en las actualizaciones de gran pis para los que juegan para los que quieren jugar también porque aquí podríamos obtener en spins para razas gratis vale ok chicos bueno entonces aquí vamos a ver lo que son las razas perfecto aquí ya estamos en la parte de razas y vamos a ver las diferentes que existen está la humana skype en la fish man la mink y la cyborg está todavía no está lanzada así que es un pequeño spoiler vale ok perfecto en la humano dice que es la de 75 por ciento de tasa de probabilidad de obtenerlo cambios cognéticos nada beneficios nada skype es la que yo tengo cambios estéticos alas en la espalda claro ya las vi beneficios 50 por ciento menos de daño por caída claro por las alas o sea que como que vuelo tantito y la probabilidad de la posibilidad de aprender deslizamiento aprendido pues aquí dice las las especificaciones de donde se aprende vale por aquí tenemos también la raza pescador la fish man vale la tasa de probabilidad de obtenerla es el 5 por ciento digamos que es bastante complicado de obtener cambios estéticos tendríamos colores de piel únicos como son blanco rojo verde azul y varios tipos de cuerpo vale eso me interesa me interesa los beneficios tenemos el lado más rápido respiración más larga que dura dos minutos la capacidad de nadar con una fruta del diablo wow eso está bastante genial y podemos saltar como como delfines yo creo también podemos aprender yo y en karate y los tiburones atacan menos vale perfecto tendemos también la raza mink vale no sé por qué puso visión aquí xd la tasa de probabilidad de obtenerlo es 5 por ciento cambios estéticos múltiples tipos de cuerpo tenemos 10 por ciento más de aguante en los beneficios yo creo que es más hp algo así bonificación pasiva de aturdimiento estilo posibilidad de aprender el estilo electro también electrifica el bastón dorado creo que este es un arma como si tuviéramos la gorogoro la gorogoro no mi chicos es la fruta del rayo o también conocida como rumble en king legacy vale y demás cositas por acá y el estilo cyborg nos da múltiples tipos de cuerpo todavía no hay tasa de probabilidad porque no está lanzado o sea no lo podemos obtener todavía en los beneficios todavía es desconocido y si queremos obtener más imágenes debemos de entrar a su patreon vale chicos si este vídeo llega a 250 likes voy a entrar al patreon a ver qué imágenes puedo conseguir o qué información más del cyborg puedo conseguir ok bueno una vez sabiendo esas cosas regresémonos a lo que sería el juego vale vamos a ver los controles básicos y vamos a finalizar ya en esa parte lo que sería el vídeo ok por acá vean que estoy ya en la primera isla de grand peace está bastante grande o sea las cosas son muy grandes pero se ve bastante genial chicos déjenme aumentar un poquito los gráficos para ver si cambia un poco vale perfecto por aquí chicos me pasó algo la primera vez que yo entré al juego así que cuidado se les puede buguear algunos controles vale pero no no se preocupen se arregla bastante fácil ustedes tienen que cerrar nada más el juego y volver a entrar y va a funcionar perfectamente bien ahorita vamos a ver los controles básicos de grand peace los controles de movimiento vale como en cualquier juego de roblox se controla con la w ese w a sd vale w hacia delante se hacia atrás de hacia la derecha y hacia la izquierda perfecto para correr acá tenemos que presionar dos veces la w y la última vez dejarla presionada vale y ya empieza a correr nuestro personaje por aquí también podemos utilizar lo que sería la esquivación no sé si está bien pronunciado o el esquivamiento o el dash digámosle dash con la letra q vale por ahí dirigimos el dash con cualquier tecla con la d por ejemplo se va hacia un lado con la a y así sucesivamente vale ok chicos también tenemos la posibilidad de escalar ok esto es bastante genial no lo había encontrado en algún otro juego y esto se activa con el control izquierdo vale por ahí presionamos y una vez que presionamos el control izquierdo se pega a la pared como si fuera spider-man y aquí nos aparece un poco de tiempo en el cual podemos estar escalando vale una vez que termine el tiempo ya no podemos escalar bastante genial y el otro control sería la letra p que ésta nos sirve cuando estamos en un barco para sentarnos básicamente ok ahora vamos a ver los controles de combate perfecto aquí estamos viendo en esta parte de abajo la barra de accesos rápidos aquí tenemos lo que sería el basic combat que es el que nos dan por default y al activarlo o sea al seleccionarlo ya podíamos utilizar lo que sería los controles de combate van si yo no tengo seleccionado no puedo pegar si tengo seleccionado esto pues ya puedo pegar vale con cinco con un clic hago un golpe y con cinco clics activo el combo que sería este golpe 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 patada patada vale una vez teniendo este combate activado también tengo la posibilidad de utilizar el heavy punch este se deja presionado a la e y al auto cargarse automáticamente se lanza el golpe vean se carga completamente y pum lanza el golpe y también tenemos la posibilidad de bloquear bloquear ataques vale con la efe una vez que presionamos la efe se activa este escudo y hay que dejar presionada la efe para que el escudo permanezca por más tiempo ok creo que se puede dejar por mucho tiempo pero depende del poder que nos lancen si nos lanzan un poder bastante destructivo nos dejaría estuneados y nos quitaría por ahí el escudo ok chicos que más que más nos falta ver de demostrar yo creo que hasta ahí terminamos con los controles de movimiento y de ataque y pues créanme que este vídeo es bastante básico para las personas que quieran jugar a gran peace online o que estén empezando en este fabuloso juego ok chicos ya saben si les gustó este contenido si quieren ver más vídeos sobre gran peace online se agradece bastantísimo esos likes si este vídeo llega a 250 likes voy a hacer otros vídeos de gran peace online pueden ponerme en los comentarios sobre qué temas quieren que hagan los vídeos obviamente no me pongan temas muy pro porque apenas estoy empezando y pues nada chicos ok bueno ya saben también se agradece bastantísimo que compartan el vídeo y si no están suscritos piquen las botoncitos rojo y activen todas las notificaciones sin más yo me despido que tengan una excelente nochecita o tardecita y nos veríamos en un próximo vídeo de gran peace online